Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? Marejada, marejada Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? Suavecito, mami Suavecito, mami Ay, ay, ay Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada ¿Qué pasó y se perdió? Marejada, marejada Marejada, marejada Marejada, marejada ¡Gracias!